Corren, 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 ya están, ya están, allá una pila, Mac Pedal, avanzamos tres veces, ¡Vamos! Otro señor, 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 Chávez está intentando ¡Ah! ¡Qué excelente pase! Tenía al defensivo encima Un jugador más alto Y este jersey número 7 Hernán Puente se queda con el Ovoide Pero va a haber un castigo ¿Qué es lo que está marcando el oficial? No logro verlo Ah, es en contra de Vinces Me parece que es un hombre ineligible Ya lo le dimos Un hombre ineligible sin joyadas de castigo Se repite la segunda oportunidad Había sido una magnífica jugada de Adán Adán Chávez conectando con Hernán Fuentes El jersey número 7 de los Vinces Viene ahora nuevamente la segunda oportunidad Pero con 14 yardas por avanzar En la personal de Mariscal de Campo Adán Chávez Bojorquez Es quien lleva el Ovoide con un avance De unas 4 o 5 yardas Pues no, fueron unas 9 yardas Porque ahora es tercera oportunidad Y 5 yardas por avanzar Hay un hombre en movimiento Minera número 5 Chávez le entrega el Ovoide a su corredor El 100 no fue muy bueno y Diego Báez y Diego Báez y Mares no logra conseguir yardas vendrá la cuarta oportunidad y con ella el despeje por parte de los linces el mismo corebaca Dan Chávez es quien va a realizar la patada de despeje es una patada elevada que va a llegar por ahí de la yarda 20 el bote va a hacer que el balón entre a zona de anotación va a ser touchback saldrá entonces a la yarda 20 ahora ven los centuriones con su oportunidad en la ofensiva pero voy descolocado exactamente en la yarda 20 primera oportunidad y 10 por avanzar para los visitantes de la UNAM en los controles el 10 que buen acarreo del número 39 no, no es el 39 es el número 38 Gerson Alberto González consiguiendo el primer 10 Luis Becerri número 17 los controles nuevamente a carreo con el mismo Gerson que encuentra perfecto los huecos y ya se está escapando hasta el territorio ajeno por allá de la yarda 37 más o menos Gerson González Cotter el territorio de los linces y nuevamente a carreo esta ocasión es el número 8 Nicolás Arellano vamos a ver después de los silbatazos de los oficiales cuántas yardas consiguió Nicolás Arellano parece que es corto el avance será segunda oportunidad casi las mismas 10 ya van por avanzar que ahí no pasa que ahí se queda que ahí no pasa que ahí no pasa que ahí no pasa y Ferserri voltea a su banca para recibir instrucciones el cambio de jugada mientras el oficial lo presiona con los segundos de regreso para darle tiempo determinado nuevamente un acarreo esta ocasión Nicolás Arellano con un buen acarreo buenos movimientos consigue llegar cerca de la marca del primero y 10 únicamente dos yardas por avanzar se juega la tercera oportunidad para Centuriones Luis Becerril nuevamente entrega el roboide a Gerson Gerson González y vamos a ver si consigue esas dos yardas que le hacían falta para mover las cadenas había quedado jugador lastimado de Centuriones de la UNAM afortunadamente se levanta y sale trotando del terreno de juego es primera oportunidad para Centuriones 10 yardas por avanzar yarda 25 del territorio de Inse el personal el maizcal de campo va a llegar a la yarda 5 Luis Becerril el nieto el número 17 de Centuriones primera oportunidad y gol Luis Becerril le entrega el roboide a Gerson que consigue un par de yardas ahora si lo leyó bien la defensiva de los linces y no le permitió la anotación escasas tres yardas para anotar se juega la segunda oportunidad que no pase 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 incompleto no hay pañuelos tercera oportunidad las mismas tres yardas por avanzar Luis Becerril nuevamente de formación de formación espaceta con Gerson rasgurrado Luis va nuevamente por aire pase demasiado largo alejado de su receptor el córner únicamente acompaña y Juan Pablo Álvarez se queda con las ganas de la anotación tendrá el cuarto down y vamos a esperar a ver que decisión toma el staff de cocheo de Centuriones va por el intento de un gol de Campos Josué Velázquez número 36 en el intento es bueno así que ya se abre el marcador en favor de la visita Centuriones tres puntos Linces cero puntos todo listo para el pico después de la anotación Centuriones nuevamente Josué Velázquez con una patada ahora corta vamos a ver hasta donde el regreso está siendo bueno así que viene entonces Linces de la VM Toluca con su primera oportunidad y 10 para avanzar a ver Chávez en los controles pase completo este jersey número 5 Alejandro Minera Lechuga con un buen avance hay nuevamente castigo y los oficiales piden a las cadenas no moverse ya indicaron que se movían las cadenas el dado cambia no no cambia nuevamente queda el primer dado pues bien viene la primera oportunidad para Linces 10 yardas por avanzar Loboida es la yarda 45 en el territorio de Centuriones una muy buena jugada por parte de Linces un pase lateral a Kevin Villalón el número 21 de los Linces. Segunda oportunidad 4 yardas por avanzar hombre en movimiento. Sale en centro Adán Chávez entrega el Oboida. Corredor este concibe el 1º y 10 o cerca del 1º y 10. Es un valor recuperado por Centuriones. Y se las quitaremos. Así que es primera oportunidad para Centuriones en sillada 35. Y se las quitaremos. Los de servir la entrega el Oboida a Nicolás Arellano Yersey número 8. Buen avance en esta jugada de Carrero. Son ahora 5 yardas por avanzar. Se juega la segunda oportunidad. Nuevamente Nicolás. Que no deja de mover las piernas. Nicolás Arellano Yersey número 8. Consigue el 1º y 10. Y se las quitaremos. Así que es nuevamente primera oportunidad para Centuriones. 10 por avanzar hay un hombre en movimiento muy claro del receptor. Se juegan los pañuelos que lo oficial ya nos indican. Paso arranque en contra de Centuriones. 100 yardas de castigo. Y se puede avanzar en primera oportunidad. Sol. Observa. El receptor lo encuentra. Pase completo. Hay un hombre. Hay un hombre. Hay un castigo. Un pañuelo quiero decir en el terreno de juego. y vamos a esperar el señalamiento del oficial ya lo indica bien el oficial es un hombre ineligible tratando de adivinar pero bueno no vuelvo a tratar de adivinar vendrá entonces la primera oportunidad y serán 20 horas por avanzar rola el lado izquierdo Luis Becerril pase completo y se sale del terreno de juego se juega la segunda oportunidad son 15 horas por avanzar Luis Becerril está buscando pase va a decidir correr ya se trata de quitar a un jugador a este jersey número 42 de Linces Eduardo Arriaga Espinosa que no le permite mayor avance vendrá la tercera oportunidad 11 yardas por avanzar 11 yardas por avanzar todo listo para que salga la tercera 11 yardas lo han complicado lo han complicado a dos incluyores no le hagas casi ahí Luis se planta la raza del río el pase es completo con el jersey número 11 Maximiliano Ruiz Cruz sin embargo no consigue mucho y vendrá la cuarta oportunidad una yarda por avanzar y la visita decide realizar una patada del espeje en esta cuarta oportunidad hay un tiempo fuera me parece no es cargado a los oficiales ya permiten la salida de la jugada es una patada de engaño vamos a ver donde queda nada más le faltaba una o dos yardas no va a haber el primer de estas sentuciones si para el Inches y le dejan en una magnífica posición de terreno de juego primera oportunidad más o menos a medio campo en una jugada optativa Alejandro Guerrero Padre lo siento estoy viviendo mal es Johan Kevin Villarón Cordero el número 21 de los Inches que consigue unas 6 yardas se juega la segunda oportunidad 4 yardas por avanzar en la carrera por el centro parece que es el número 12 Kenneth Martínez de los Inches se juega entonces la primera oportunidad y 10 por avanzar para Inches comenzamos acciones del segundo cuarto es un pase un pase corto ahí al tercer número 9 Diego Báez Jimárez y vamos a ver porque si hay avance pero desde esta perspectiva no se ve cuánto haya el avance fue corto son 9 yardas ahora por avanzar en segunda oportunidad Adán Chávez no la del lado derecho está buscando receptor ah caray que buenas habilidades muestra este mariscal de campo de los Inches y vamos a ver si el pase fue completo o no no, no fue completo se juega entonces la tercera oportunidad y las mismas 9 yardas por avanzar pase completo Alejandro Minera es Guillermo Alejandro Minera y vamos a ver si consigue o no el primer 10 faltaron únicamente dos yardas para el primer 10 que juega la cuarta oportunidad Linces va por esas dos yarditas Adán Chávez entrega el balón y hay una excelente penetración defensiva del jugador el número 2 de Centurión de Rodrigo Álvarez Díaz de Bustamante y vamos a esperar a ver donde colocan los oficiales es primer 10 para Centuriones a Carreo primero 10 para Centuriones a Carreo hay un avance pero ya no es el mismo avance que tenían los jugadores en los Centuriones en los Centuriones segunda oportunidad seis galas por avanzar Juan Caldecampo busca receptores pases demasiado corto incompleto tercera oportunidad de una seis galas por avanzar ahora del lado derecho rola Luis de Cerrir el pase es a nadie sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego no había un pañuelo que ya levantaron los oficiales después de liberar entre ellos consideran que el pase era inatrapable y por lo mismo no hay interferencia en cuarta oportunidad los Centuriones obligados a la patada de despeje en la patada Hablemos ahí en el fieldio Es el número 5 que ya sale del terreno de juego A la altura de la yarda 25 Una serie de pañuelos en el terreno de juego Nos indica el oficial, el referee Que durante el regreso hay un foul personal en contra de los Linces Se aplica la mitad de la distancia El oboide queda en la yarda 13, 12 y medio Y vendrá Linces con su primera oportunidad Y 10 por avanzar Con un buen acarreo consiguiendo unas 7 yardas por lo menos Segunda oportunidad, 2 yardas por avanzar el acarreo Y hace el número 21 Es Kevin Villalón Me parece que queda en la línea de streaming Se juega la tercera oportunidad Las mismas dos yardas por avanzar Y a Chávez nuevamente en la personal esta ocasión Con un giro sobre su propio eje Consigue el primer y 10 La yarda 25, primer y 10 El centro es un poco bajo Tiene un marco loco también A Chávez y le entrega el pase a Diego Báez Jimánez Este jugador, este lado que consigue Me parece las 10 yardas que necesitaba Por el primer y 10 No hay primero y 10 Queda a escasos centímetros de conseguirlo Viene la segunda oportunidad Chávez Hasta el pase, el pase es completo Hay un pañuelo en el terreno de juego Y a pesar de que Kevin Villalón había conseguido el primero y 10 Vamos a esperar la indicación del oficial Hombre, inelegible en contra de Lince 5 yardas de castigo Se quita esa buena jugada Segunda oportunidad Son 6 yardas por avanzar Casi 6 Y en la personal Adán Chávez No deja de mover las piernas Consigue el primero y 10 Guarda 40 39 ¿Qué pasa? ¡Vamos Lince! Y en la carreo Sigue bien su bloqueo El corredor de Lince El tercer número 21 Kevin Villalón Y hay un buen avance Se juega la segunda oportunidad Cuatro yardas por avanzar ¡Vamos Lince! ¡Vamos Lince! Chávez busca el receptor ¡Vamos Lince! ¡Vamos Lince! Y va ahí el corto Con este jersey número 0 Fernando Martínez Fernando Martínez ¡Vamos Lince! Se ha quedado seleccionado José Antonio Arreola Ramírez El número 3 de los centiliones Ya sale por propio pie Incluso trotando Una buena noticia Esta será oportunidad Para Lince Tres yardas por avanzar Hombre Movimiento Entregan Movimiento Este ya es el número 0 Se corta Por el centro Y vamos a ver si alcanza O no La marca del primer 10 Luis Fernando Martínez No la va alcanza Así la alcanzó Atenitas Pero la alcanzó Él lo voy descolocado En la yarda 45 Del territorio De los centuriones Nuevamente por tierra Hasta presión Si hay un buen avance Este jugador Tumbre 9 Diego Báez Quimares Es una yarda Por avanzar En segunda oportunidad Nuevamente Diego Báez Gira sobre su propio Dejo Que no No se queda Se mueven las cadenas Y vamos a ver por donde Colocan Los oficiales Es la yarda 26 Del territorio Centurión Primera oportunidad Para Lince De 10 Por avanzar Hay silbatazos Prologados Porque hay Una solicitud De tiempo Fuera pedida Por los locales Lincez De la Universidad De Playa De México Campos Toluca De regresan Ambas Escuadras Habían parrillado Para jugarse La primera oportunidad Y 10 Por avanzar Delincez Equipo local De los Lincez De la Universidad Del Valle de México Campos Toluca Así es De que ya Da la vuelta Tiene el intento De punto extra Es bueno El punto extra El marcador Ya se coloca 7 puntos Para Lincez V.M. Toluca 3 puntos Para Centuriones De la UNAM Y se viene El Kipo Después de la anotación Por parte De Lincez Un roletazo Por el centro Ya lo controla El número 9 Me parece Es el número 9 De Centuriones Es Nicolás Arellano El que regreso De ese equipo Primera oportunidad 9 Perdón 10 Yadas Por avanzar El lo vuelve Es colocado En la yarda 35 Del territorio De Centuriones La carrera 10 El número 39 Gerson Se está escapando Y ya lo sacan Del terreno De juego El número 23 Luis Ángel Garay Vázquez De los Lincez Si no Estuviéramos Cantando Una anotación De Gerson González El número 38 De los Centuriones No lo cierren A avanzar La oportunidad Y es por avanzar Ya la 35 Territorio Lincez Esta ocasión Detiene rápidamente A Nicolás Arellano El 10 Número 8 De los Centuriones Me parece Que fue El 39 Pedro Hernández Sánchez De los Lincez Segunda oportunidad Unas 10 Yardas Por avanzar El mariscal de campo Luis Becerril En la personal Vamos a ver Si hay un avance Corto Pero lo hay No, no es corto Es de 5 Yardas Tercera oportunidad 5 Yardas Por avanzar Luis Becerril Luis Becerril Busca receptor Pase Pase Este sector Es el 10 Yardas Uno Hugo Alejandro Escobar García Primera oportunidad Diez por avanzar Yardas Siete Para Lincez Arán Chávez Con excelente acarrego Consiguiendo Unas 12 Yardas En la jugada Primera oportunidad Diez por avanzar Cerca de la yarda Veinte Lo voy de Es un acarrego Vamos a ver Creo que es Diego No es cierto Es el número 21 Kevin Villalón Segunda oportunidad Seis yardas Por avanzar Para Llego Para Llego Hasta Llego Hasta Llego Hasta Llego Para Llego Y aquí viene el movimiento Pase Pase Incompleto Dirigido A Nemo Minera Parecía que iba Correcto Pero difícil En esa zona Será Tercer oportunidad Seis yardas Todavía Por avanzar Se juega La tercera oportunidad Nuevamente Kevin En movimiento Adán Con el pase Pase completo Nemo Minera Minera En el número En el número 5 En esa Recepción Y ganamos Muchas yardas Después de la recepción Primera oportunidad Y es por avanzar Para Llego Mariscal de campo Inteligentemente Se queda con el OV Porque había una penetración Directa al corredor Sin embargo No hay gran ganancia De hecho No hay ganancia Será segunda oportunidad Y es por avanzar Pase Ahora si a Diego Máez Número 9 Ahí Es la tercera oportunidad Seis yardas Por avanzar Avanza lento Lento Quiero decir Avanza lento Pero no deja de avanzar Pase largo Y es incompleto Buscaba las manos De Memo Minera Que ya se había quedado Solo El pase Es incompleto Viene la cuarta oportunidad Y bueno Como lo habíamos pensado Acá en la tribuna Viene la patada De despeje Por parte de Linces En cuarta oportunidad Es el mismo Adán Chávez El que Da esa patada Y Vamos a ver Aunque Los manteados No nos dejan ver Me parece que Queda encerrado El equipo de Centuriones En la yarda Uno Así es de que Encerrados Eso ya da Uno Si el señor ya juega Su primera oportunidad 10 por avanzar Defensiva 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 Intento de una carrera Por el centro Se le da Los que la pasos Reteniendo la jugada Para que no haya Jugadores mencionados Y vamos a ver Que avance hay Si es que lo hubo Se juega La segunda oportunidad Son las mismas Tres yardas Por avanzar Todavía lo voy De la yarda Uno Se entrega Que se está escapando Se va a ir Ya nadie lo alcanza Una anotación De 99 yardas No se lo van a alcanzar Esa anotación Touchdown Centuriones De la Universidad Nacional Autónoma De México Gerson Es Gerson Alberto González Cortés Jugador Que ha tenido Un excelente mañana Aquí En la VM De Toluca Viene el centro De punto extra Es bueno El punto extra Así es que ya son 10 puntos Para Centuriones De la UNAM 7 puntos Tiene el INSE UVM Toluca Viene el kickoff Después de la anotación De Lince Perdón De Centuriones Que ya colocan El marcador 10 a 7 Se juega La primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Lince UVM Toluca Y ahora 25 Adán Chávez Pase completo En la recepción De Hernán Fuentes Gutiérrez Número 7 Hay primera oportunidad Y 10 por avanzar Ya da 35 Carlos nuevamente Con un pase Pase de lugar Ahora esta ocasión Conectando con Luis Fernando Martínez Aguilar Tiempo fuera Pedido por la localía Después del tiempo Fuera pedido Por Lince Viendo la segunda oportunidad 5 yardas Por avanzar Pase de la lucha Chávez Y se sale Del terreno de juego Inteligentemente Martínez Aguilar Deteniendo así El reloj Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Lince Van Chávez Otro tiempo Fuera Otro tiempo fuera Los Lince Ya nos indica El oficial El referee Gerardo Rangel Que no hay más Tiempo Fuera Para Lince Viene el intento De un gol De campo Es bloqueado No hay gol No hay gol de campo Y el intento Era de 40 yardas Me parece No es bueno Ya se van A descansar Ambas escuadras Para ver Una prometedora Segunda mitad El marcador Al momento Lince De la Universidad Del Valle de México Campus Toluca 7 puntos Centuriones De la Universidad Nacional Autónoma De México 10 puntos Pues ya nos encontramos Aquí de regreso En En el campo De la VL Toluca Para Presenciar La segunda mitad De este encuentro De final de campeonato Entre Lince VM Toluca Y Centuriones De la UNAM No se pueden Hacen La segunda oportunidad De 10 puntos Después De el Tomy Pax En el Pico Centuriones Ahora No lo controles Tiene un pase Un pase Incompleto Ya la tenía El receptor Pero llegó El número cero De De los lindes Y se la arrebató Luis Hernando Martínez En la buena jugada Se juega La segunda oportunidad 10 días Por avanzar En esta ocasión Si hay un Carreo Se está escapando Este es el número 8 Hay un pañuelo En el terreno De juego Y Nicolás Arellano Boca Negra Cruza El medio campo Hay otro pañuelo Por allá Y vamos a esperar La indicación Del referee Gerardo Rangel Este señor De la gorrita Blanca Es un holding En contra De 100 uniones Y de aquel agua Me parece Que ya no hay nada 10 llardas de castigo Se aplica Las 10 llardas de castigo A partir del punto De Paul Se juega La segunda oportunidad Ahora son 16 llardas Por avanzar Es un acarreo Nuevamente Por el centro Gerson Gerson Con un excelente Acarreo Y se juega La tercera oportunidad Son 5 llardas Por avanzar Hay un movimiento Prematuro En la línea Muy claro Que ya nos indica El referee Que es un falso arranque En contra de 100 uniones Se aplica 5 llardas De castigo Y vendrá La tercera oportunidad Con 10 llardas Por avanzar Se ríe Se planta Se quita un jugador Se quita otro Lanza en el mío Pase completo Que buena jugada Del mariscal de campo De centuriones Que se dio El mismo el tiempo Para Buscar a un jugador Sin marca Primera oportunidad De 10 llardas Mientras se acomodaron Las cadenas Es un intento De acarreo Pero hay una excelente Penetación El número 70 De los linces Es Dante Antonio Martínez Montoya Segunda oportunidad 5 llardas Por avanzar 15 llardas Por avanzar Y nuevamente Le entregan El balón A Gerson González Se termina rápido La jugada Esta ocasión No hay daño Que pudiera haber Hecho la ofensiva Tercera oportunidad 10 más 15 Por avanzar Listo Tiene tiempo Todo el tiempo En el mundo Y ya decide correr Sale del terreno De juego No va a ser suficiente Para él Para conseguir el primer 10 Vendrá la cuarta oportunidad Se la van a jugar En cuarta oportunidad Son 8 llardas Por avanzar Y decidieron Que los castigaran Con 5 llardas Y no sacar la jugada Retraso de juego Y entonces Con 5 llardas De castigo Cuarta oportunidad Centuriones Va a realizar Una patada De despeje La patada corta Por parte de Nicolás Arillano El bote El bote Prácticamente No Hace que no se mueva El balón Hay un castigo Nos indica El oficial Rangel Que En el regreso Hay un juego personal Por agarrar De la máscara En contra De Turiones Me parece No El castigo Fue en contra De Linces Ya los dejan Ahí Algo Encerrados Me parece Que es la yarda 10 Primero porque Ya tienen algo Para ellos Un buen avance De Kevin De Kevin Villalón Número 21 En segunda oportunidad Una yarda Por avanzar Esa dan Chávez Hay un balón suelto Lo alcanza a recuperar El mismo Ya estaban cometiendo Nuevamente En segunda oportunidad Muchas ganas De este jersey Número 3 Pero se le estaba Olvidando el balón Bien Era primera oportunidad Y es por avanzar Rola de lado derecho Adán Chávez Paso completo Y se quita Se había quitado Un jugador defensivo Fernando Martínez Aguilar El jersey Número 0 En el terreno De juego Se mueven las cadenas Esa es la primera oportunidad Para Linces Es una carrera Con la parte externa De lado izquierdo Y casi se lo lleva Kevin Villalón Pero una buena reacción De Rodrigo Álvarez Díaz De Bustamante El jersey Número 2 Este jugador Es pegado De los Centuriones Impide Lo que estuviéramos Cantando ya Como un touchdown Tiene primera oportunidad Nuevamente 10 por avanzar Y claramente El mismo jugador Número 21 Fernando Alejandro Perdón Es Johan Kevin Villalón Cordero 4 por avanzar Segunda oportunidad Segunda oportunidad Desesperado El coach De Centuriones Pedía un tiempo Fuera Me parece No es cierto Pedía que se castigara Que había Movimiento Participado Y finalmente Le hace el caso De la segunda oportunidad Y nueve por avanzar Y no es cierto De la segunda oportunidad Que se castigara Pase completo Se regresa una yarda El receptor Y eso le impide llegar Al primero y diez Pero vendrá la tercera oportunidad Son tres yardas Por avanzar Tercera oportunidad Tercera oportunidad No es el campo Nadie del personal Se quita el jugador Se quita el otro Y vamos a ver No le va a alcanzar La jugada Para conseguir El primer líder Cuarta oportunidad Una por avanzar Se la juega Se la juega El equipo de Vinces Un buen acarreo De Diego Va a estimar Es evidentemente Consigue el primer y diez Vinces busca la anotación No se conforma Con el intento De un gol de campo Primero y diez Hombre, el movimiento Pase lateral Incompleto Segunda oportunidad Que ya da por avanzar Hombre, el movimiento Viene, se gana el movimiento Ah, qué buena jugada Está logrando Seguía seguido a cero Se está escapando ¡Ah! ¡No, no, no, no! Se está escapando Aquí me va a estar Que es el número cero De los Vinces ¡Qué excelente jugada! Viene el intento de punto extra Ya dieron la vuelta Los Vinces Y Adán Chávez Lo hace bueno Y ya son catorce puntos Para Vinces Con Lucas Diez puntos Tiene sentado ¿Me entiendes? Viene el pico De este Después de la anotación de Vinces A este partido Le queda Mucha cuerda Muchísima Número regreso El número 8 Nicolás Arellano Es primera oportunidad Para centuriones 10 paradas Sal Y a la 30 Del propio territorio Ser bien entrega Evo Muire Adverso González Número 38 Se juega La segunda oportunidad Seis llavos Para avanzar Con la tracelada De Memo Millena Número 5 De los Vinces Es Luis Becerril Que se queda Con el balón Inteligentemente Porque ya Estaban deteniendo Su corredor Eso le provoca Que consiga El primero y diez Se juega Las cadenas Tiene la oportunidad De la oportunidad De la oportunidad Se juega De la yarda 47 De propio territorio Luis Becerril Nuevamente Con un buen engaño Era personal A mi balón suelto No puede ser Nadie Tiene ese balón Si lo tiene Centuriones Va a conseguir Con ese balón Suelto Unas 15 yardas Vamos a esperar A la indicación Del oficial Parecía que tenía vida Ese balón ¿Qué dice el oficial? Todavía no dice nada Estoy tratando de Es de Centuriones Pues él escogió Con muy buena suerte Luis Becerril Y hay un tiempo Fuera Me parece que No solicitó El equipo Del inicio Después de tiempo Fuera Solicitado O más bien Cargado A los linces Viene la primera Oportunidad Para Centuriones Yarda 23 Qué buena suerte Tuvo El equipo Visitante A ver si la A ver si La bromecha Con un pase Lateral El número 28 Omar Mendoza En la decepción Consiguiendo 6 ganas Viene la segunda Oportunidad 4 por avanzar Tocando a la puerta El equipo De Centuriones Es de Centuriones Es de Centuriones Es de Penetación Defensiva Es el número 9 Del inicio Diego Báez Que también Funge Como corredor Viene la tercera Oportunidad 7 yardas Ahora Para avanzar La tercera Es un pase Completo Vamos a ver Dónde queda El balón Pase Primer gol Bueno Ya un poquito Más cerca Y nos damos cuenta Que no era Primer y 10 No era Primer gol Porque eso dije Es Primer y 10 El oboy Descolocado En la yarda 12 Comenzamos Acción Desde el último Cuarto del encuentro 12 a 10 Favoreciendo Alinces El marcador Al momento Segunda oportunidad 8 yardas Por avanzar El recorrido El recorrido En los controles Como corredor Nicolás Arellano El recorrido 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 No consigue Ya las va a ser Cuarta Tercera Tercera Oportunidad Todavía son las Yardas Por avanzar Se juega La tercera Oportunidad Va por Aria De ese reel Pase Completo De unas Dos O tres Yardas El reloj Sigue su marcha Y viene La cuarta Oportunidad Parece ser La jugada De la temporada Tiempo Fuera Solicitado Por la Escuadra De los Linces De Toluca Ya regresan Amas Escuadras Al de Paría Para jugarse La cuarta Oportunidad Y seis Por avanzar La jugada Clave La jugada Del partido Del partido Se planta El lanza Del otro lado Está solo Pase completo De anotación Fue Gerson González El autor De la anotación Tiene el intento De punto Extra Es bueno El punto Extra Entonces El marcador Ya se coloca 17 puntos Para ser Turiones De la unam 14 puntos Tiene el inces VM Toluca Así es De que Todavía No hay Nada Definido Es Memo Minera Número Cinco En el Fildeo Y en el Buen Regreso Primera Oportunidad Y diez Para avanzar Y altas Treinta y cinco Propio territorio Es Kevin Este número Veintiuno Y ya sale Del terreno De juego Kevin Díalón Segunda Oportunidad Y cinco Y dos Para avanzar Con De Movimiento Del pase Es a Kevin Pero es muy Bajo Es incompleto Tercera Oportunidad Las mismas Cinco Yagras Por avanzar Adán Chávez Busca Receptor Lo encuentra Ah caray Vamos a ver Si No es Incompleto Porque se sale Antes de tener Posesión Del balón Y en cuanto Oportunidad Lince Decide Realizar Una patada De despeje La patada Ya se da En fin de año 2014 De centuriones Que se mete En problemas Llego Fernando Luján Morales Es primera Oportunidad Y es por avanzar El ovoide Se encuentra En la yarda 12 Me parece El acarreo Número 8 El acarreo Se está escapando Se está escapando Y vamos a ver Si lo alcanzan Bueno lo alcanzan En la yarda Tres Excelente acarreo De Nicolás Arellano Boca Negra Que ya pone A su equipo En posición De liquidar Este encuentro Después del tiempo Buena pedido Por el Lince CLAVM Toluca Viene La primera Oportunidad Y es por avanzar Tres yardas Para anotar Perdón De Nicol El de Cerril Le entregaba A el ovoide A Gerson González Pero no Hay mayor avance Son cinco yardas Para anotar Se juega La segunda Oportunidad Nuevamente Es una carrera Ahora Con la primera Opción Hace down Por ahí De la yarda Dos y medio Será tercer down Tercer oportunidad Dos yardas Y media Para anotar Nuevamente Una jugada Clave En la primera Opción Esta zona De anotación Tostal Ya son 23 puntos Para Centuriones Y parece Que esto Se define Aquí Viene El intento De punto Extra Que va Atrás El prolongado Porque hay Un tiempo Fueran Solicitado Por Centuriones Van Por El intento De Una Conversión El pase Es completo Estaba solo El receptor Así es De que son 25 puntos Ya Para Centuriones Linces Linces VM Toluca Tiene 14 puntos Ahora está Obligado A anotar Dos veces O anotar Una vez Una conversión Y un gol De campo En el ciudad Con las matemáticas Hay poco tiempo Y vamos a ver Cómo salen Los de grupo Para la siguiente Serie ofensiva En el cildeo Es el número cero Es el número cero Luis Fernando Martínez El que anotó Ida y pañuelos Terminando la jugada Ya se aplica un castigo En contra de Linces Un foul personal Coloca Lo voy de la yarda 14 de su propio territorio Adán Chávez Rola del lado izquierdo Está llegando Lanza su envío Pase Completo Se termina la jugada Y Segunda oportunidad Es una yarda Para avanzar Chávez Pase Completo Y se sale Del terreno del juego Este es el número 7 Hernán Fuentes Mueve la escalera Se termina la oportunidad 10 por avanzar Chávez Rola del lado izquierdo Lanza su envío Pase Incompleto Afortunadamente Para Linces Porque pudo haber sido Interceptado Por Centuriones Se termina la segunda oportunidad 10 yardas Por avanzar Y Y Conectando con fuentes Número 7 Es la tercera oportunidad Tres yardas Por avanzar Busca Receptor Chávez No lo encuentran Pola del lado derecho Decide correr Fale en el terreno de juego Después de un contacto fuerte Hay primer riesgo Ya se respira un aire de tensión Aquí en el campo Chávez Chávez Con un pase Hacia la banda Es incompleto Se le juega la segunda oportunidad Con las mismas 10 yardas Por avanzar Chávez Busca Receptor Y ahí está En un pase Corto De lugar No hay bloqueo Del loco Receptor Y detienen A Kenneth Martínez Atrás De la línea Original Se le juega Entonces La tercera oportunidad Ahora son Tres yardas Por avanzar Hermanas Chávez Pase completo Buena jugada Finalmente De los 10 Se mueven las cadenas Y viene la primera oportunidad El Ovoide se encuentra En la guerra 30 Primera oportunidad Dios puede avanzar Chávez Como único En el backfield Pase El pase Es incompleto Y por allá Volaron Pañuelos De los bolsillos De los oficiales Y vamos a ver Aquí Al referee Gerardo Rangel A ver que nos indica Es un hombre Inelegible En contra Del INSEX Son 15 Por avanzar Primera oportunidad Chávez Busca el receptor Tiene tiempo Ya no Se le está acabando Y es Fácil Completo Largo Por avanzar Se juega La segunda oportunidad Más de 20 Por avanzar Pase Completo Son dos Sillardas Ahora por avanzar Se juega La tercera oportunidad Chávez Nuevamente Busca el receptor Hay un castigo Y detienen Al Torre baja Atrás de la línea De Scrimish Hay castigo De parte De las dos Escuadras Así que se Repite Tercer down Caray Es cuarta oportunidad Ya no supe Qué pasó Entonces Ya lo leí Bien Al Oficial Pase Incompleto Así es de que viene La primera oportunidad De la llave De las 45 De los territorios De los centuriones Hay un pañuelo Que tiene en la jugada Es un falso arranque Me imagino Hace un retraso De juego En contra De centuriones Quince llaves Quince llaves Por avanzar Primera oportunidad El maestro Al campo Luis de Cerril En la personal Se queda con el obole Consigue Bañuelaje Segunda oportunidad Cinco Por avanzar Acabrió Es Gerson González Queda corto Un poquito Corto Para el primer Diez Será Tercer down Ya lo dije Que no viste A la pausa De los dos minutos Encuentro Es espectacular Que se ha ido Como el agua Tercer ayuno El acarreo Les va a dar El primer diez A los centuriones Y ya nada más Van a dedicarse A terminarse El reloj Con puras carreras El acarreo Número 27 Buenos bloqueos Hay un balón suelto Y también hay un pañuelo En el terreno de juego Vamos a esperar La indicación Del oficial A ver que nos dice El referee Si el pañuelo Es en contra De lince Pues adiós Este Esta recuperación Centuriones Van a seguir Es un jugador personal Es un agarrando En contra De centuriones Se reclina El castigo Y es balón Para lince El oboide El oboide En la yarda 27 Del territorio De lince Primera oportunidad 10 por avanzar Primera oportunidad Y ya se sale Y ya se sale del terreno de juego Segunda oportunidad Una yarda Para avanzar Y ya se sale del terreno de juego Castigo Hubo un procedimiento Este Ilegal En contra De los lince En la tercera oportunidad Ahora son Seis días Para avanzar Me parece Que había conseguido Este número 89 El Primero y diez Menos el mundo Gregorio Pero luego Lo tacrean Y me parece En el cuello Y eso hace que Huelen los pañuelos El oboide Ya es colocado En la yarda 35 Del territorio De centuriones Parecía Que ya se había Terminado El encuentro Y pues no Dices Está más vivo Que nunca Pase Y ya no nos deja Ver ahí la carpa Sin embargo Dice el oficial Que fue el pase Incompleto Segunda oportunidad Las mismas diez Yadas por avanzar Chávez Que ya no tiene Un uniforme Blanco Lo tiene más bien Gris Hay pañuelos En el terreno De juego El pase es Incompleto El castigo El castigo Era en contra De la segunda oportunidad Son veinte Ahora ya Por avanzar Y me parece Que ya no hay tiempo En el reloj Tiempo Tiempo fuera Solicitado por la escuadra En el reloj En el reloj Y regresamos a ver El parrillado Segunda oportunidad Veinte por avanzar Muy poco tiempo En el reloj No sabemos cuánto Y además Hay un castigo En contra de lindices Bueno Eso quiero ver Si ya se aplicó El lado ya se regresó Cinco yardas Y ya no significa En lo oficial Pase largo Y así Que aceptado Ay caray ¿Qué está pasando ahí? Bueno Es una tristeza Que terminen así Los encuentros Un encuentro Que había estado Fabuloso Espectacular Con un excelente nivel No puede terminar De esta manera Si con la intercepción Pero no ahí Con actitudes O conductas Antideportivas Esperemos que no pase A mayores Y ya Se lleve a buen término Este encuentro Que vale la pena Que valió la pena Venir aquí Desde temprano Hay castigos Muchos castigos Y bueno Ya se termina Este encuentro Encuentro de final De campeonato Categoría Cólex Categoría Colegial Centuriones De la Universidad Nacional Autónoma De México Se corona Campeón Al vencer A los linces En la UVM De Toluca Los linces De la Universidad Del Valle de México Campus Toluca Con marcador De 25 A 14 Agradable encuentro Felicitamos Por supuesto A Centuriones Y no dejamos También de lado A linces Que tuvo Una excelente temporada Un excelente nivel Salimos Con un grato sabor De boca Y bueno Por mi parte Es todo Agradezco Su atención A la drugs A la luz A la luz Es más Es más Por mi Es más Es más Es más También Es más Consejeron desde el corazón, el Rey tiene el shimmer, La puerta territorial, el Benson, elynı con la policía. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venimos a ganar más suerte con la mujer! ¡Vamos Líner, no cualquiera llegó donde llegaron! L brava y la felicidad de recetar, Una, dos, tres Con los amigos, esto es Disfrútalo, el triunfo es tuyo Tú lo jugaste, tú lo ganaste Tú estuviste ahí apoyando siempre Tú estuviste siempre echando porras Familia, los que posiblemente no entraban mucho Pero estuviste ahí Y esas pinches vibras se sienten Y ese corazón y ese coraje se sienten Hoy ganaste, hoy eres el uno Hoy eres el uno Durante todo este año Vas a ser el uno Todo, güey, todo De aquí hasta que empiece la siguiente temporada ¡Mañana! Disfruta tu triunfo Porque mañana le das la vuelta a la página Y empezaba a preparar el bicho futuro ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!